Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaje de esta forma, porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no, yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada, porque ya me cansé materialmente. Hace 29 años, el pueblo de México despedía a una de las figuras televisivas más entrañables, Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Mario Moreno y Cantinflas nacieron al mismo día o a la misma hora. Después, con el tiempo y con los años, Mario Moreno le dio vida a Cantinflas y ya lo traía adentro. El que entrevista a Cantinflas, está entrevistando a Mario Moreno. El que entrevista a Mario Moreno, está entrevistando a Cantinflas. Somos una persona. Cantinflas es el personaje nacido del pueblo, humilde, de escasa fortuna material, trabajador y leal amigo que puede enfrentar las peores circunstancias con acérrimo optimismo. Cantinflas es un personaje que protesta contra el de justicia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pero quiere hacer algo. Personaje de trabado discurso que a través de sus acciones sirvió de ejemplo a varias generaciones por sus buenos valores. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Mario Moreno se convirtió en ícono de la época de oro del cine mexicano, participó en 34 películas en blanco y negro, 18 a color y una serie animada a color. La Real Academia Española reconoce el verbo cantinflear y lo define como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Mario Moreno fue amante de la tauromaquia y perteneciente a la gran logia Valle de México. La trayectoria de este hombre le mereció una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue ganador de un premio globo y recibió reconocimientos por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero para ustedes, yo quiero seguir siendo el de siempre, el 777. ¡Azones globo! Sharon Smog, Canal 14 ¡Azones globo! ¡Gracias!